Ajocha.info Cuando las viviendas de alquiler de VPO de Chabaco y Norte, La Rochapea y San Jorge, que acogían a más de 150 familias, fueron vendidas al fondo buitre Testa Residencial, el Gobierno de Navarra no ejerció su derecho de tantío y retracto, por el cual habrían podido adquirir con carácter preferente unas más que preciadas y necesarias viviendas públicas. Al principio del 2020 dejaron de ser de protección y los inquilinos recibieron notificaciones, anunciándoles subidas impagables. El Gobierno de Navarra se reunió con el Grupo Testa Residencial para llegar a un acuerdo que limitaba el precio del alquiler de viviendas, que perdían el régimen de protección pública. El 4 de marzo del 2020 el consejero de Vivienda, José María Yerdi, anunció que la subida media del alquiler de estas viviendas de VPO sería de una media de 60 euros por vivienda. Con la pandemia del COVID esta subida no se ha hecho efectiva todavía por la ley del Gobierno central. Pero llegando ahora al final de esta alarma y viendo las comunicaciones que Testa Residencial está enviando a sus inquilinos e inquilinas, indicando cuál va a ser el importe que deberían pagar la plataforma de afectados por la hipoteca, hemos analizado los ingresos, alquiler y subvenciones, en un muestreo de unas 50 familias afectadas. Y podemos afirmar que la subida media real es de 91 euros, un 50% más de lo que el Gobierno de Navarra prometió que subiría. En el caso más favorable es de 74 euros. Y las familias que no tienen subvención las subidas oscilan entre 150 y 200 euros mensuales. Queremos destacar que son familias de ingresos muy limitados y que en la mayoría de los casos los únicos ingresos son la renta garantizada o una pensión, por lo que la cantidad de más a pagar supone una subida de entre 15 y un 20% de los ingresos familiares. Incluso algunos inquilinos están recibiendo cartas denegándoles la renovación y pidiéndoles el desalojo de los inmuebles cuando el Gobierno de Navarra prometió que todas las familias iban a poder permanecer en sus casas. Desde la PA hemos avisado de esta situación al Departamento de Vivienda a través de su director general, Eneco Larrarte. Pero la respuesta ha sido cuestionar la veracidad de las subidas que las familias denuncian que padecerán y dar por finalizadas las negociaciones con el fondo. Por lo tanto, exigimos al Gobierno de Navarra que no se desentienda de sus ciudadanos y que se comprometa a analizar cada caso en particular, como prometió, para garantizar que estas familias no tengan que abandonar sus viviendas, puesto que no pueden acceder a alquileres privados y el Gobierno de Navarra no posee vivienda pública donde realojarles. ¡Gracias!